Así es, mis amigos, oiga, qué buena parodia, Campeche, me encantó. Vos sabés que aquí nosotros somos originales, papá, que hacemos las parodias al dedillo. Usted quiere que hagamos una parodia de cualquier tema, si usted tiene un vecino que le tiende el perro amarrado, uy, papá, o tiene una suegra que molesta mucho, usted quiere que le hagamos una parodia, llámenos veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés, la línea que tiene que marcar usted para que disfrute, para que hagamos un programa alegre, porque usted es parte de este programa, y ustedes son importantes para nosotros, que somos lo que hacemos el programa, pero también ustedes son parte al contar sus historias, sus anécdotas, todas las cosas que que suceden en la vida cotidiana. Veintidós, veintidós, veintitrés, veintitrés. O también, Campeche, recordarles nuestra página en Facebook farandoleando para que ingresen y nos cuenten de qué quieren una parodia, de qué quieren informarse del acontecer nacional o internacional, aquí en farandoleando, pues ahí está la página en Facebook para que ustedes ingresen y sean parte de esta comunidad. Por supuesto, vamos a ir este con con piecitas de eh doña Mary no men. Víralo. 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 Gracias.